Bueno mi gente, continuamos con más de Confederación Musical Radio, mi hermanito el presidente y yo Venimos con un comentario picante, atención la gente amante del rap Atención los team Wawa Wawa, atención el team Malocorita Hace un tiempo, Rochi se pegó, volvió el rap dominicano de la mano de Rochi RD Recuerdo que en su primera entrevista, su entrevista exclusiva De la mano de Sosobrita Music, en esta misma cabina, fue su primera entrevista Profesional, luego de su pegada Rochi habló y dijo que él quería volver y revivir aquella época Donde el rap era lo que predominaba en la calle Cosa que la sentí, porque hace tiempo yo y muchas personas que me están viendo Y que me van a escuchar luego en nuestra plataforma de YouTube Tenían, anhelaban volver a escuchar este tipo de rap Como lo hacía Vaquero, como lo hacía Joa, Toxicro, Packer, Jimatnum, Lápiz, Poeta Si empezó a mencionar artistas no terminó hoy, son muchos El mono, cirujano, no lo puedo dejar ¿Qué pasa? Que se da la oportunidad y Rochi pegue el rap Bien, aclarando, muchos artistas siempre siguieron escribiendo y tirando rap Pero los rap de los artistas nuevos no se pegaban Y los rap de los artistas ya establecidos no sonaban igual Por lo menos los rap de Buloba no conectaban como un ejemplo el tema Dale Pipo No conectaban los rap de Lápiz Igual que como los temas que todo el mundo pudo ver y escuchar, los temas comerciales ¿Qué sucede? Rochi logra traer el rap Hay que dársela a Rochi Pero con la traída de rap Vienen exponentes tirando rap y conectando tiraderas Uno de ellos fue mi hermanito Fotel Que tenía un tiempo que no sonaba igual Cuando sacó la tiradera a Rochi Hubo un par de días donde el Fotel realmente cogió sonido Un sonido que hace tiempo no lo tenía Pero en lo que vamos revolucionando y acordando y hablando Viene y surge Mandrake Un artista que hace un tiempo no estaba pegado No estaba sonando igual Se fue del Army Tiró un par de temas, un par de dembow Pero no estaba sonando igual Mandrake le hace una tiradera a Rochi Su primera tiradera de Mandrake para Rochi Fue la tiradera que se llama R.I.P. Wawawa Tiradera que tiene un mes Aproximadamente Y que en el canal de YouTube de Mandrake Tiene 1.8 millones O sea 1.800.000 Si a número vamos Está bien Mandrake No todos los artistas están cogiendo un millón y pico Real Real Y en rap Y en rap ¿Qué sucede? A esta tiradera Rochi no le responde Entonces yo me explico Rochi Tú me dijiste a mí y a los muchachos Tú eres mi hermano Rochi Tú lo sabes Tú lo sabes que tú eres mío Mandrake también es mío ¿Qué sucede? Que si Rochi me dice a mí hace un tiempo Yo quiero volver a el rap Traer el rap de nuevo Y se están sumando exponentes como Mandrake El deber tuyo Rochi Es responderle Te quedaste callado No le respondiste Lo que dijiste No le respondí Porque No tenía tiempo El público quería que tú le respondieras Tú le respondiste al FOTEL El público quería que tú le respondieras a Mandrake Porque Para el público Mandrake te dio más duro que FOTEL Para el público ¿Qué resulta? Que Yo me quiero base en eso Tú quieres volver el rap Y están saliendo raperos ¿Por qué no le contestas? Viene una segunda tiradera de Mandrake Voy a buscarla La tengo aquí Esta se llama A mi ove La estoy buscando Denme un segundo Lo que tú vas buscando Ven aquí Para tiradera Espérate presidente Un segundito Tiene 20 horas que salió Tiene casi 100.000 K No todos los artistas En menos de un día Llegan a 100.000 K Y menos un artista Que tiene un tiempo Que no está conectando Sigue trabajando Pero no está conectando Esta tiradera Donde Mandrake Menciona LR Donde Mandrake Menciona A diferentes artistas Sin freno Que es rapero También le da su fuetazo A Rochi Duro Te dio duro Rochi ¿Qué pasa? Que el público Rochi Sabiendo que tú eres rapero Y que tú Ya te mediste En tiradera con FOTEL Tiene sed De que tú le respondas Y yo personalmente Creo que es tu obligación Porque tú Respondele a Mandrake Entra una guerra Musical Que venga Buloba por allá Como Mandrake le tiró Que venga y se sume FOTEL Que venga y se sume Otro Un ejemplo sin freno Que le tire Que venga y se sume LR Que tiene calidad Por ahí viene también Bestop en Villamán Y van a empezar a surgir Los artistas Raperos Químicos Que siempre tiran Tu rap Viene y tira Y todo eso Va a ser que la hora De rap La ola Vuelva Vuelva La ola de la tiradera Perdón Que es lo que tanto Anhelamos Queremos ver rap En la calle En este momento Rochi lo tiene Ahí Pero queremos rap Rochi Te queremos ver Un ejemplo Colaborando con Nino Freestyle Con el fecho En rap Que todos los exponentes Que han dejado el rap Sigan haciendo su música comercial Pero también hagan su rap Que la ola del rap Vuelva como en aquellos años Lo que tú anhelas Lo que yo anhelo Escuchar los exponentes Yo quiero escuchar Un Shadow Blow En rap De nuevo Que es rapero Para los que no lo sabían Shadow Blow Es rapero neto Yo quiero escuchar Un poeta callejero Yo quiero escuchar Nuevamente A un tóxico En la calle Todo el mundo Tirado a nivel de rap Tirando 3, 4 rap Claro Haciendo música comercial ¿Por qué digo esto? Porque la música Está cogiendo sus colores Estábamos gris Ya estamos cogiendo Colorcito Estamos tirando Colorcito Ya ¿Qué pasa aquí? La música ha crecido Mira el alfa Número uno En tendencia mundial Con el tema de Carly B No se soñaba eso Un dominicano urbano Por el prejuicio que hay De que los urbanos No sabemos negociar Que no estamos organizados Que tú y que lo otro En República Dominicana Y es la verdad Entonces ahora que El género Está cogiendo color Y nos estamos Conociendo en muchos países Es bueno No solo en Dembow También en rap Unirnos Tiradera Pero que no sea nada Nada personal Nada personal Todo musical ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer Que el público se caliente Viene una hora de rap De Sudamérica Y de Europa Muy dura Argentina representando España representando Venezuela representando México Representando rap Freestyle Y nosotros tenemos Buenos raperos Y buenos fritaleros Y lo queremos ver Todo montado Entonces yo creo Que está ahora mismito En la mano de Rochi En la mano de Rochi Surgir este movimiento De Ra En República Dominicana Porque como el que está pegado Con rap Y es la cara de Ren En estos momentos Todo el mundo quiere chocar con él Y yo creo que no 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 es solamente Ganar una tiradera Es Levantar un movimiento Todo el mundo sabe Que tú vas a una discoteca Un botellerío 70 mil Dembow Pero para tú Estar en tu casa Cabeceando Y dándole mente Tú quieres rap Para tú cabecear Porque eso es lo que nosotros somos Nosotros somos cultura Nosotros somos rap Por encima de la música De la música comercial Claro la música comercial Nos sustenta Económicamente Pero necesitamos Esa ola de rap Y ten tus manos Rochi Ten tus manos Espero que no hagas Como muchos exponentes Que cuando tuvieron X cosas en sus manos No las supieron aprovechar Por orgullo O por sus razones Se las respeto Pero Hoy en día Ten tus manos Que el rap vuelva No solamente tú Porque yo sé que tú Ahorita vas a ser Dembow Tú siempre lo has dicho Que vas a ser Dembow Pero queremos rap Mandrake tiene un público grande Y el loco es bueno Te hizo dos tiraderas No le has respondido Te sale Porque en las dos Te dio duro Y vuelvo y te lo digo Tú eres el mío Y tú lo sabes Mandrake es mi hermano Y lo sabe Incluso estoy hablando Con él por Whatsapp Pero Tienen Que ponerse Para la vuelta Perra Erra La gente lo quiere Escabecear en la calle Queremos tiraderas Nada Personal Todo comercial Y que no lo hagan Como lo hicieron Buloba Como lo hizo un musicólogo Como lo hizo un químico Hablado No Porque hablado La gente se va a dar cuenta De la vaina Es su fuetazo Dale su fuetazo ¿Tú me entiendes? Así es que Es tu oportunidad De casarte con la gloria Nuevamente Mi hermanito presidente No diciendo que de verdad Debería responderle Porque Mandrake Le tiró bien fuerte Y tiene que hacer Su negocio Tiene que comenzar A revivir Erra Claro Que le hace Mucha falta El género No hace falta Y yo cuando Rochi Me dijo esa palabra Sentado en esa silla Que está usted presidente Ahí Que Rochi Me recuerdo yo Que dijo Que él quiere Revivir Erra De aquellos años Yo de una vez Le llegué Porque uno Lo anhela Uno lo quiere Yo viendo Desde el punto de vista Mío Que Rochi Ahora mi mujer El lápiz Cuando el lápiz Se adueñó Del movimiento Claro Y lo que pasa Que no tiene que hacer Lo que hizo el lápiz Que el lápiz Se hizo un anillo Que él Todo en torno a él No comete su error El que hizo el lápiz Tiene que manejarte Un poco mejor Que el lápiz No he dicho Que el lápiz Tampoco está mal No está bien Porque tiene que Tiene que agarrar Y hacer tu Su diligencia Por el género Por el género Tú ahora mismo Tú eres la cara De rap Si Rochi Se pueden quillar Los que se quillen Y hablar De lo que hablan Si Rochi Agarra Y dice Es verdad Lo que dicen los muchachos Yo te lo voy a hacer llegar Rochi Yo te voy a tirar Y tú lo sabes Que te lo voy a hacer llegar Si Rochi agarra Y dice Es verdad muchacho Tiradera para mandrake Tiradera para fulano Tiradera para fulano Buloba lo dijo En una Le tiró una puya Recuerdo yo Que le hicieron una pregunta Que cuáles son los artistas Que hacen Que llenan con rap Que pueden hacer Como una presentación Lápiz Químico Y él Y Rochi Rochi puede Eso fue una puya Para Rochi Buloba Entonces Queremos que vuelvan Esos años 2000 y tanto Un ejemplo Cuando era la Charlie Family Contra el grupo de fulano Cuando era Compro Record Que éramos todos rap Claro que lo comercial No lleva otras aguas Pero queremos rap Es como que Ok Yo soy locutor Yo pongo la música Que tengo pautadas Si Pero la música Que yo quiero escuchar Es un rap On the ground Yo quiero escuchar Un rap On the ground Y pongo Rap on the ground Todos los sábados Pongo mi rap On the ground Ya han sonado como 5 Y el público Que no está escuchando Lo sabe ¿Por qué? Porque nosotros somos En el interior En las entrañas Somos raperos Así que Rochi Espero que te cases Con la gloria Vamos al flow Vamos al swing Que queremos escuchar Ray Queremos escuchar Los raperos Tirándose Que ha tachado Blow Tira su rap Si Tienes que Como tú tienes El timón en la mano Ahora mismo Sabes para donde Se dirige el rap Y tienes que poner La actitud Y hacer tu diligencia Y responderle a Mandrake De verdad Como debe ser De verdad Te la puso Como debe ser Vamos a ponerlo nuevo De mi hermanito Mandrake El malocorita Papá tiradera ¿Por qué tú pierdas El desbombando?